Hay senadoras y senadores que suben a decir que vamos a votar el paquete sin quitarle una coma. ¿Qué hacían antes? Votaban sin cuestionar, como bien lo decía el senador Salomón, recibiendo dádivas, moches, para favorecer un proyecto neoliberal en perjuicio de la sociedad y del pueblo de México. No somos iguales, hay que aclararlo. Ahora sí, lo que se está haciendo es llevar a cabo proyectos, programas, en beneficio de la gente que menos tiene. Amigos y amigas, en la discusión del paquete fiscal del 2021, sube Gustavo Madero a hacer crítica con argumentos que ya caen en lo ridículo, porque dejaron instituciones podridas, corrompidas, corrupción hasta debajo de las piedras. Hoy todavía están llorando por los fideicomisos e inclusive había hasta empresas fantasmas para desaparecer esos dineros. Están llorando por las instancias infantiles, por el negocio de los medicamentos. Por eso, hoy lloran. Antes, en las discusiones de los paquetes fiscales, había moches para todos. Hoy el presidente López Obrador no les da ni un quinto. Ni las gracias, amigos y amigas, porque tiene mayoría para aprobar ese paquete fiscal. Vamos a ver cómo le responde un senador de Morena. Le da un calladón de boca, amigos y amigas, con argumentos sólidos. Y no con chismes, como mentiras, como lo hace Gustavo Madero. Vamos a ir a esa discusión. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Gustavo Madero para argumentar en contra del grupo parlamentario del PAN. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Gracias. Cuando uno llega a la presidencia con esos votos, 53% de los mexicanos que votan por uno, dicen, no, pues este cuate va a transformar al país. Y presenta un paquete económico regresivo, que quita derechos, que elimina programas, que desmantela instituciones, desaparece fideicomisos, afectando a tantos grupos sociales prioritarios que votaron por obrador y que hoy se sienten traicionados, defraudados. Y afuera, ahorita, ahí están las manifestaciones de los que protestan por el atraco del Fondo de Enfermedades Catastróficos para quitarles 33 mil millones de pesos. Y ayer estuvieron los investigadores, los académicos, trabajadores de la cultura, protestando porque les expropiaron los fondos etiquetados para proteger y apoyar sus actividades, 68 mil millones de pesos. Y antes estuvieron protestando los defensores de los derechos humanos por la desaparición de los fondos de protección a las víctimas, defensa de periodistas, los derechos de las mujeres. Y mañana vendrán los representantes del sector agropecuario por la eliminación de todos los apoyos para la ganadería y la agricultura. Si uno llega a la presidencia, esperaría que iban a aumentar los fondos para la salud, para la investigación, la ciencia, las pequeñas y medianas empresas, y no que se la iban a pasar tomándose fotos con el grupo de sus empresarios, del consejo asesor, para darles mayores contratos y concesiones. Pensaría que iban a acotar la participación del ejército y la marina y no que iban a militarizar a este país, militarizando los puertos, aeropuertos, las aduanas y convertir al ejército en la mayor constructora de nuestro país. Pensaría que íbamos a avanzar en una transición energética para combatir el cambio climático. No, mandaron por tercer año un paquete económico neoliberal. Tienen miedo, tienen el miedo de que los acusen del FOAPROA. Este paquete económico les impide ver la realidad y no se atreven a apoyar, gracias a las pequeñas y medianas empresas. ¿Me dirían que este paquete económico es de izquierda? ¿Me dirían que es progresista? ¿Que este es el sello de la Cuarta Transformación? Yo veo un paquete económico regresivo, medidas fiscales terroristas, autoritarias y neoliberales. Y es el reconocimiento del fracaso y la quiebra de sus finanzas públicas y la desesperación por aumentar la recaudación, como lo reconoció el secretario de Hacienda. Se acabaron los guardaditos, pero no, no se acabaron, señor secretario, se los gastaron. El paquete no incluye ningún tipo de medidas o apoyos extraordinarios para atender los efectos económicos de la pandemia, como el ingreso mínimo vital, como apoyos al seguro del desempleo, como en todo el mundo se está haciendo. El paquete fiscal no tiene incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas, pero sí impone impuestos a plataformas tecnológicas y a la actividad en las redes de comunicaciones para quienes quieran vender sus productos por Internet. Ataca a las organizaciones de la sociedad civil, que son los glóbulos blancos de la sociedad y tienen como finalidad cerrar las brechas de la desigualdad con este paquete económico que las ataca como si fueran las grandes evasoras de nuestro país. El mayor presupuesto de la historia de México, invertido de la peor manera por el peor gobierno, con más recortes, más discrecionalidad, más centralismo gandalla. En vez de fortalecer a los trabajadores, a las organizaciones, a las pymes, a los estados, a los municipios, a la sociedad civil, es más dinero para Pánfilo Ganso, para López Obrador, más dinero del pueblo para que lo gaste el presidente de las ocurrencias, dilapidando los recursos de todos los mexicanos. Nos va a salir caro este chistecito. Un ganso que se llama Pánfilo, hijo de la chica. Ahorita eso va a ser mi título. Apenas lo voy a hacer. Porque dijo que el dinero es para Pánfilo Ganso. Me voy a poner ya mi chinga. Con una visión de futuro y no una visión de pasado, como la que implica este paquete económico, regresivo, autoritario, opaco y centralista. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Continúa en el uso de la tribuna el senador Alejandro Peña Villa del Grupo Parlamentario de Morena. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su venia, presidenta. Hay senadoras y senadores que suben a decir que vamos a votar el paquete sin quitarle una coma. ¿Qué hacían antes? Votaban sin cuestionar, como bien lo decía el senador Salomón, recibiendo dádivas, moches, para favorecer un proyecto neoliberal en perjuicio de la sociedad y del pueblo de México. No somos iguales, hay que aclararlo. Ahora sí, lo que se está haciendo es llevar a cabo proyectos, programas en beneficio de la gente que menos tiene. Como dice la oposición, las cosas como son. Hoy, por fin, después de 50 años de gobiernos neoliberales y corruptos, tenemos un gobierno que se preocupa verdaderamente por el pueblo de México. De conformidad con lo dispuesto por la ley, el 8 de septiembre de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso Federal el paquete económico 2021 y lo que debemos destacar del mismo es que se fortalece el sistema de salud. Nuestro país, como todo el mundo, está enfrentando una grave crisis provocada por el COVID-19. Ya hay un desafío importante que no será atendido de manera convencional. No habrá endeudamiento y se continuará con el apoyo a las personas que más lo necesitan. Se mantendrán las becas que han ayudado alrededor de 11.7 millones de niños y jóvenes de todos los niveles escolares para desarrollar las habilidades que necesitarán en la etapa adulta, como los recursos que necesita el sistema educativo en su conjunto para promover servicios de calidad. Se mantendrá la cobertura total de programas de apoyo de jóvenes construyendo el futuro. Se robustecerán los programas para el bienestar de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad. Que al tiempo que resuelve un tema de justicia social, libera o les ayuda a liberar la carga económica para afrontar la contingencia que vive nuestro país. Se plantea un gasto de inversión pública superior al 5.3% respecto al presupuesto del 2020. Por otra parte, es destacable que habrá un crecimiento económico y no habrá más endeudamiento. Al contrario, la deuda que nos han dejado los gobiernos neoliberales se financiará a través del apoyo al mercado interno con una estrategia de adquirir instrumentos de largo plazo y tasa fija así como mejorar el perfil de la deuda. Por eso, la recomendación de los conservadores de contratar deuda pública pues no les vamos a hacer caso. O como cualquier otra institución financiera no es prioridad para este gobierno pero prueba de ello es que ni en los peores momentos de la crisis sanitaria se recurrió al endeudamiento del pueblo de México. Ya se les ha dicho hasta el cansancio, reitero, no somos iguales. No vamos a heredar más deuda a las próximas generaciones. Además de la iniciativa de la ley de ingreso no incorpora nuevos impuestos y el rubro del gasto será empleado principalmente al combate de la pandemia del COVID-19. Por eso, el presupuesto 2021 plantea un aumento real del 9.1% en el ramo de salud y 5.5% para el IMSS e ISTE respecto al año anterior. Aunado a esto, para combatir los estragos del COVID se consideró un incremento al ramo 19 de aportaciones en la seguridad social de un 7.6%, lo que representa más de 97 mil millones de pesos con el objeto de seguir garantizando los derechos sociales consagrados en la Constitución Política Mexicana. Por otro lado, el gobierno ha establecido una serie de proyectos de infraestructura para reactivar la economía. Por ello, se plantea destinar más de 104 millones de pesos provenientes de recursos fiscales a obra de infraestructura, carretera, ferroviaria, aeroportaria, portuaria y telecomunicaciones. Además, se van a destinar 9 mil millones de pesos para promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad, así como el saneamiento de los ecosistemas y de las cuencas. Respecto al sector educativo, la propuesta es crear una nueva infraestructura y garantizar su mantenimiento. Por eso, se asignarán 415 millones de pesos. La educación en México fue un tema menospreciado por las autoridades neoliberales y ahora vienen a decir que se preocupan por las niñas y niños cuando desviaron millones de pesos con sus actos de corrupción, dejando un, en último término, al beneficio de las niñas, los niños y las nuevas generaciones. Hoy se tiene la oportunidad de realmente garantizar una cuarta transformación. El gobierno actual entregará más de 17 mil millones de pesos para llevar a cabo acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate a espacios públicos y promoción de proyectos productivos. Durante los gobiernos anteriores, se acusaba a los jóvenes de ser narcos y sicarios, se les llamaban se les condenaba en entornos o se les orillaba a que convivieran en entornos de violencia y se les hacían juicios infundados. El presidente Andrés Manuel López Obrador no miente, desde siempre ha hablado de restaurar la República Federalista. Por eso se ha tomado la decisión de fortalecer a los estados que históricamente y siempre han sido olvidados y menospreciados. No se busca castigar a los opositores, ojo, no confundamos lo que se pretende es redistribuir de manera efectiva los recursos de una manera más eficaz para el beneficio del pueblo de México. Hoy los gobiernos que malamente quieren o malamente querían lo señalaban que iban concluya senador por favor. Ya estamos por terminar presidenta. Hoy los gobiernos que malamente quieren renunciar al pacto federal no son claros sobre los recursos asignados y cómo los gastan. No son transparentes. Me parece que debería ser más honestos y no engañar a la sociedad. La cuarta transformación no dejará amedrentarse por unos cuantos que no quieren cambiar las viejas formas de la distribución del gasto. Aseguran que el pasado era bueno y que había riquezas y estabilidad. Pues eso es mentira y eso es una realidad distinta de la que se vivía en el país. Hoy más que nunca debemos hacer las cosas diferentes y siempre en beneficio de los más necesitados. Es la política de este gobierno y no vamos a renunciar a la reconstrucción de una transformación verdadera y de un nuevo país. Es cuanto presidenta. Muchas gracias. Gracias senador. Amigos y amigas me despido de esta información ya sabes si te gustó suscríbete a este canal además compártela porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de lo que está pasando en la cuarta transformación de la vida pública que se vive en nuestro país. Nos vemos en el próximo video.